Después de al menos dos días de estar corriendo aguas negras por el arroyo de Camino Real, personal del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de La Paz, realizó el desasolve del drenaje afectado. El reclamo ciudadano fue hecho llegar a través de WhatsApp a través de CPS Noticias sobre el desagradable olor y la falta de atención de las autoridades. En el lugar pudimos constatar que por cientos de metros corrió el agua contaminada, afectando a varios vecinos de la zona. Todo el día. Ya tiene más de dos días, de hecho donde está brotando ahí en el drenaje de adelante, está en los huecos en la calle, no se puede circular ahí, está desbaratada la calle, pero el olor es muy fuerte y ya tiene días y no ponen solución. Fastidioso, es muy fastidioso el aroma, pero pues no se puede hacer nada pienso yo. Sí, es que siempre es lo mismo, donde embona esta calle para entrar a Camino Real, ahí es donde se hace mucho cochinero y mucho desastre. Y por eso es esto, pues igual. Justo en donde se originó la fuga, el asfalto quedó totalmente dañado, dejando zanjas llenas de aguas residuales, mismas que eran casi imposible de sortear para los conductores. Si bien el agua dejó de brotar después de la intervención del organismo operador, todo lo que corrió a lo largo del arroyo quedó expuesto a las altas temperaturas, generando un fuerte olor desagradable. Con imágenes de Ivette Pérez, para CPS Noticias, Jesús Aguiar.